Música Bueno, es uno de los eventos más importantes de los empresarios, esperamos un compromiso de ellos, como siempre lo han hecho con Guatemala, creemos que es una excelente reunión la que tuvimos ahorita donde se duela entre políticos, jefes de bloques del Congreso y la dirigencia empresarial. Eso es importante, que exista buena comunicación y que sea fluida, y lo está haciendo, porque es el sector productivo del país con el sector político, que son los que de alguna manera ayudan a dirigir a la nación a hacer su desarrollo. Totalmente convencido, y creo, les hacía la observación, que yo siento que hay 90 municipios en Guatemala que ya se han hecho urbanos, que gozan de tecnología del primer mundo a través de los teléfonos y todo, pero que tienen infraestructura del tercer mundo, entonces hay que buscar la forma como nivelamos ese sector. Música 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 Música